Ya estoy en compañía de Juan Nicolás Jodal, ¿cómo estás? Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Bien, por si alguien, es raro, pero por si alguien no lo ubica, Nicolás Jodal es ingeniero de sistemas, 54 años, recién cumpliditos me decías. Socio fundador y CEO de Artech, empresa líder a nivel mundial en herramientas de desarrollo de software, que factura unos 25 millones de dólares al año. Es coautor del proyecto GeneXus, una herramienta para facilitar procesos y operaciones en cada empresa, o dicho de otro modo y capaz de una forma más sencilla como tú mismo lo has definido, un programa que hace programas. ¿Es cierto que empezaste vendiendo televisiones en la puerta de París Televisión, Nicolás? Es verdad, ¿qué edad tenías? Bueno, tenía 22, 23 años, y siempre cuento la historia de que lo que yo aprendí vendiendo televisión de color en la puerta de París Televisión el 18 de julio, no lo aprendí en ninguna universidad, no lo aprendí en ningún lado. ¿Qué aprendiste? Y aprendí a tratar de la gente, a estar con la gente, a entender lo que querían, digamos, súper interesante. A entender también, la gente tiene a veces mucho comportamiento compulsivo, ¿no? En esa época recién salía el Televisión Color, entonces querían Televisión Color de cualquier manera. Aprendí, pero muchas, muchas cosas. Eras muy jovencito, ya estabas estudiando y trabajando. Sí, sí. ¿Tenías necesidad de hacer las dos cosas? Sí, 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 lo hice por necesidad. Fuiste padre muy joven, ¿no? Sí, 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 fui muy joven y bueno, tenía que, la situación económica no era nada buena y había que hacer las dos cosas. ¿A los 22 nació tu primer hijo? Sí, sí. En ese momento no era nada usual estudiar y trabajar. ¿No era usual? No, no, era muy inusual. Hoy es mucho más natural. Después entrás a la Caja Civil, lo que sería hoy el BPS, y eras la tercera generación, o sea, tu abuelo, tu padre y tú trabajaron ahí. Sí, sí, yo fui el peor de todos. Por lo menos el que menos duró, supongo. El que menos duró y el que nunca pudo ascender, digamos. Yo entré a la Administración Pública como Administrativo Sexto, eso me quedará... ¿Qué es el escalabón más bajo? El último orejón del tarro. El último, bien. Y cuando me fui seguí a Administrativo Sexto. Pero te fuiste con planes... Ahora, cuesta mucho imaginarte como empleado público, porque sos un amante de la innovación, de la adrenalina, del cambio, todos conceptos que... La velocidad, disfrutás de la incertidumbre, todos conceptos que van, parecería absolutamente, radicalmente opuestos a un empleo público donde hay mucha estabilidad y rutina, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tenés de esos días? Porque tuve suerte, digamos, tuve mucha suerte. Entonces, yo entré y la verdad que en los lugares que me tocó trabajar, me tocó trabajar con innovadores, había innovadores. Ahí adentro. ¿Entraste por concurso? Entré por un concurso, una cosa de loco. Fue una... En la época de la dictadura era y había un concurso para entrar. Y lo hacían en el cilindro y era... Y después era escribir a máquina, tenías que escribir a máquina. Era, era... ¿Cómo te salió? Mirá, en el de máquina me fue espectacular porque fue increíble. Yo, además era una cosa tan graciosa. Entrabas a un lugar, estaban todas las máquinas y te ponían a escribir un texto. Y yo era horrible, siempre manualmente fue horrible. Tenía que digitar. Y llego y te daban unos cinco minutos como para calentar los dedos, para entrenar, ¿no? Entonces, yo llego ahí y veo... Y la habían puesto, no sé, en doble línea, algo así. Y yo trataba de arreglar la máquina, la máquina no la andaba. Ya te metiste con la máquina. Ya la metiste con la máquina. Ya ibas mostrando tú la hilacha. Y después empecé a digitar, lo hice súper lento, pero me quedó súper prolijo. Entonces, ves que por eso anduve. Entraste, entraste. ¿Cuándo te diste cuenta de que el tema computación, por llamarlo a grandes rasgos en aquel momento, era lo tuyo? ¿Hubo algún viaje a Buenos Aires con tu papá? Sí, sí. Yo estaba viviendo... Mi papá vivía en esa época en Buenos Aires. Yo estaba viviendo con mi papá en Buenos Aires. Tu familia, tu mamá acá y tu papá allá. Estaba separado, sí. Y vos sabés que vi un aviso en el Clarín que decía una cosa sobre microcomputadoras y quise hacer un curso y hice el curso y vos sabés que ya está, ¿no? El primer día que me senté y digo, esto es lo que yo quiero. Este es mi mundo. Se abrió el mundo cuando... Ese fue mi mundo. Además abriste una máquina o algo así, ¿no? Sí, ese fue mi mundo. Es como una imagen hasta del niño cuando abre un autito. Pero viste cuando decís, de contar con eso, es esto. Es esto. ¿Y ahí qué edad tenías? Y ahí, sí, tenía 21, 22 años. Ahí fue antes. Después yo me volví para Uruguay a estudiar, a estudiar sistemas. Y ahí enganchás con la universidad. Exacto. Estudiaste en la UDELAR. Sí. Bien. La única que había en ese momento. La única que había, claro. Una UDELAR que además fue pionera justamente en la carrera de sistemas en Uruguay. Me interesó algo que te escuché por ahí de que fue una... Eso, mira, yo no sé, digamos, nunca pude reconstruir la historia, ¿verdad? Pero el asunto es que hubo un rector que se llamaba Mayolo en la Universidad de la República. En la época del 60, el tipo decidió comprarle IBM un computador por un millón de dólares. Eso, digamos... Uno era... Era uno, ¿no? Pero un millón de dólares. En la época del 60, ¿me entendés? Es como ahora todo el mundo habla de computación o de bioinformática. Es como que yo te diga, voy a comprar una cosa que no tenés ni idea para qué sirve y vale un millón de dólares. La verdad que no tengo ni idea. Un visionario, el hombre. Yo me encantaría reconstruir la historia porque no sé cómo fue, digamos, no fue como el tipo tuvo la decisión. El asunto que nosotros tuvimos, una carrera de ingeniería de sistemas, dos años después que el MIT, que el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Genante. Sí, sí. Fue de las primeras en la región, seguro. Sí, seguro, seguro. Por lejos. ¿Y también hubo incidencia de gente que venía de Argentina, de la dictadura? Bueno, el origen de esa gente, parece que el que convenció a Maciolo era gente que venía huyendo de la dictadura de Onganía. Yo no conocía a toda esa gente. Ahí está. Pero bueno... Pero ellos de algún modo forjaron esa carrera que nació tan pronto. Son esas cosas que son, viste, esos side effects, ¿no? Pero increíbles. Ahí está. ¿Y entraste en facultad y qué recuerdo tenés de esos años como estudiante? Bueno, digamos, yo era todavía en la época de la dictadura. Entonces, digamos, por ejemplo, había el manicero, había el rumor era que era un espía, digamos. No podías hablar con el manicero, digamos. Había mucho misterio. Te hacían formar. ¿Ah, sí? Primero de facultad nosotros nos hacían formar, poniendo así, increíble. No te puedo creer. Pero recuerdo mucho a los profesores de matemática, un nivel fabuloso. Vos decís que hubo profesores que te marcaron positivamente, que te los acordás hasta hoy. Sí, sí. Tremendamente severos, duros, pero muy buenos. Bueno, y ahí ibas entonces entre tu vida de flamante padre, muy jovencito. No sé cómo te manejabas en ese aspecto también. Bueno, era criar un niño. Capaz eras el que trabajaba y tú, la mamá de ese niño era el que lo criaba. No, 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 también mi señora trabajaba también, así que los dos teníamos que encargarnos de todo. Cambiaba pañales. Era descartable, ¿no? No, no, no. Era, eran otras historias. Claro, más complicado. Eran otras cosas. Trabajo y estudio, todo junto, la verdad que debía de estar exigido. ¿Y qué pasa en tu familia, tu padre, tu abuelo, cuando ven que Nicolás Jodal deja el cargo en la caja civil? Es decir, ese cargo que ellos habían seguramente... No, no, pero yo creo que ninguno de los dos lo tomaron bien. ¿Lo entendieron? Porque en aquella época capaz que el empleo público era algo, una seguridad, aún más que ahora. Sí, sí, pero ahora, en realidad son esas cosas que uno toma la decisión en soledad, ¿no? Yo dije, voy a hacer esto y... Te arreglaste solo desde muy chico. Sí. 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 ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre, no sé, de chiquito. Bien, ¿tenés hermanos? Sí, sí, tengo dos hermanas. Bien. Bien, me interesó mucho cómo en ese empleo público, donde a uno le cuesta mucho imaginarte por tu forma de ver las cosas, encontraste, sin embargo, a tu socio. Mirá, fue una historia increíble, porque, digamos, él era mi socio actual, ¿no? Era el jefe del centro cómputo. Yo era el administrativo sexto, es decir, el último orejón del tarro. Y él tenía un cargo destacado. Claro, era el número uno en informática, digamos, de los números uno de informática del Uruguay. Y en esa época, claro, es difícil contar porque es otra época, ¿no? Digamos, entonces, lo que importaba era leer las revistas, digamos. Las revistas venían por barcos, ¿está? Entonces, llegaban tres, cuatro meses atrasados. ¿Revistas de informática? De informática, lo que había pasado tres, cuatro meses atrás. Y yo me había dado cuenta que él las recibía. Entonces, me hice amiga de la secretaria. Entonces, la secretaria me daba la revista antes. Entonces, yo las leía y después las devolvía. Hasta que un día algo salió mal. Y que él, obviamente, lo supiera. No lo sabía. Las abrirías poco. Claro, las abro, las devolvía. Hasta que un día algo salió mal. Y llego al Ceproda, que se llamaba el lugar. Y me dice, te está esperando el director. Yo dije, bueno, esto va a terminar mal. Entro a Cecilia, llamaba a la secretaria. Me acuerdo que me mira con cara de terror. Me voy diciendo, no me quemes porque vamos todos en cana. Y bueno, en realidad quería saber quién era el que estaba haciendo eso. En realidad no había ningún rezongo. Lo que estaba súper interesado es quién interesaba leer esa revista, que era el único que las leía. Lo cual hablaba de una mentalidad también, de Breogán Gonda. Sí, sí. Tu actual sos. Y ahí, entonces, ¿cómo se va forjando esta relación? Y ahí yo aproveché, digamos, y le hice 800 preguntas. Uno tenía 800 dudas. Entonces, en vez de rezongar, estuve como una charla de dos horas hablando con él. Y ahí fuimos creando. Y después él tenía un grupo de élite que hacía tareas de investigación. Y él me llevó a ese grupo de élite. Entonces, la verdad que yo tuve poco expuesto a la tarea, digamos, a la tarea pública normal. ¿Sentiste en esa charla que ya iban a hacer algo o iba a pasar algo bueno? No, yo lo que tuve, yo, digamos, lo que tuve la conciencia de que yo quería trabajar con él. Que yo quería... ¿Y se lo dijiste? No, nunca. No. Pero lo sabe. Se dio, está claro. ¿Cuántos años llevan de socios? Eso estoy hablando de la época del 80. Claro, claro, claro. Hay una anécdota interesante. Bueno, empiezan a trabajar, van a Brasil primero a hacer consultoría. Me interesó mucho esa anécdota de cuando venden el primer software. Y cómo eso era absolutamente raro en este país. Al punto que tuvieron un incidente con el banco. Sí, fue muy bueno. Esa fue una exportación. Nosotros hicimos la primera exportación de software. No se exportaba software acá. Entonces hicimos... Y bueno, había que hacer una factura. Entonces hicimos la factura. Me acuerdo como si fuera hoy 20.000 dólares. Entonces vamos al Banco de República. Las exportaciones tienen que pasar por el Banco de República. No rechazan la factura. No rechazan la factura porque no tenía peso. Si tenía unidades... Peso en gramos, digamos. Claro, porque la factura tenía unidades, peso y cantidad. Y importe, digamos. No habíamos puesto peso. Entonces dice, che, la rechazaron, no tiene peso. Y dice, ¿cuánto pesa GeneXus? Y yo le digo, no, no, no pesa. Pero yo qué sé. Ponele que fuera un disque. Estamos hablando de software. Ponele 30 gramos. Entonces nos mandó a llamar el gerente. Porque qué era lo que estamos vendiendo que valía 20.000 dólares los 30 gramos, ¿no? Claro. Era un gran hallazgo aquello. ¿Qué era eso? Bueno, lo era. Lo era. Ahora con el diario del lunes... Claro. No tenía peso. Se puede decir que lo era. No, el mundo no estaba acostumbrado a exportar cosas que no tienen peso. No estaba acostumbrado a exportar cosas que no fueran átomos. Ahí está. En distintas notas o, bueno, das muchas conferencias, uno te escucha y no te tiembla la voz a la hora de decir, somos los mejores. Somos de los mejores del mundo. Sí. Y es interesante porque en este Uruguay, donde eso no es común y incluso muchas veces se condena, la pregunta es, ¿es necesario creérsela un poco o creer ciegamente en tu producto para salir adelante? Yo me refiero a los ingenieros de software de Uruguay. No quiero generalizar ni mucho menos. Pero yo, digamos, vendemos en 40 países. Estoy viajando normalmente arriba de 100 días por año. Es decir, que estoy en contacto con mucha gente en el mundo. Sé lo que son los otros ingenieros en el mundo y estoy convencido que somos de la punta de la tecnología. Vos decís, lo podemos argumentar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo digo, ¿hasta dónde esa convicción es necesaria justamente para salir adelante con algo como han salido ustedes? Mirá, mirá. Con el proyecto GeneXus, que es un exitazo. Mirá, no sé, digamos, yo digo, mirá, yo eso es lo que veo, digamos, y bueno, nos mantenemos en la punta de la tecnología y constantemente estamos creando cosas nuevas. Así que, digamos. Vos decís, yo creí ciegamente en esto desde el principio y algunos creían que estaba loco cuando arrancaste con todo esto. Sí, es verdad. Esa, rescatar eso, porque justamente cuando hay una idea muy innovadora, el resto no la vio y la censura muchas veces. Exacto, exacto. Bueno, digamos. ¿Cómo fue? Recuerden un poquito. Bueno, la gente no te cree, ¿no? Digamos, normalmente, mucha gente ni te entiende, otra gente que no te cree. Y bueno, yo, la verdad que teníamos una convicción muy fuerte interior. Creo que estaba basado que tanto Brogan y yo, lo que estábamos haciendo era un tema que conocíamos mucho. Claro, como ingenieros. Nosotros, en lo que estábamos haciendo, estábamos con mucho conocimiento en eso. Por eso era esa fuerte convicción, ¿no? Es decir, no era una convicción ciega, era una convicción surgida de que de ese tema sabíamos un montón. No era una payada, ¿no? No era... Pero vos decís, las buenas ideas tienen una infancia solitaria. Sí. Evo, tomás esa frase de ayer. Es verdad. Supongo que te referís a esto, que a veces es esa buena idea. Exacto, exacto. Si no tuviera una infancia, ya otro más vivo te lo hubiera agarrado. Ahí está. Entonces, siempre hay un tema de que vos tenés que tener una idea que es buena, pero que parece mala. Y bueno, en esa época era difícil convencer a la gente de lo que estábamos haciendo. ¿Cómo empiezan a crecer y cómo se da esa relación con un hombre que es mayor que vos y que, bueno, de algún modo vos pertenecías a otra generación? Sí, yo siempre, nunca tuve ningún problema de generacional con Brogán. Siempre nos comunicamos perfectamente, nos seguimos comunicando siempre, constantemente. Así que en eso no tuve ningún problema. Que ha sido tu gran socio desde esos primeros años. Hoy tenés 54, decíamos, y arrancaste con 20 y pico. Sí, sí. Con él. Sí, sí. Perfecto, digamos. Nunca, nunca... Eso fueron... Eso no fue un problema. Creo que compartimos una pasión por las mismas cosas. Siempre nos comunicamos muy bien, así que no tuve... ¿Cuál es, Nicolás, tu motivación íntima y espiritual, te diría, para seguir adelante y seguir con todo esto? Un hombre que podrías estar, decir, bueno, ahora voy a dedicarme, no sé, a dar más tiempo para mis hijos, para el golf, que te gusta tanto jugar o para viajarme. Yo soy un constructor, yo tengo una pulsión por construir, por inventar. Me sale, es una pulsión, algo interno, yo siempre estoy pensando qué quiero mejorar, qué quiero hacer, digamos, en los productos, en las cosas. Yo sigo manteniendo esa pulsión por construir, por inventar cosas nuevas, por cosas que no estaban en el mundo. ¿Te pasa en lo doméstico? En decir, no sé, la máquina de café no es tan buena. No, 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 en lo mío, soy absolutamente inepto en mi casa. Absolutamente nada, nada, nada. Nicolás Jodal, doméstico cero, se rompe el caño, nada. Mi señora es la dueña de la caja de las herramientas, yo, digamos, los temas manuales absolutamente nada. Ni siquiera colgar un cuadrillo, nada, jardín menos, nada. Bien, perfecto. Me llamó la atención oírte hablar de la intuición, revalorizándola, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, tomar decisiones basadas en la intuición parece que fueran más frutos de Doña Tota que atiende un kiosco barrial, una pequeña tienda, y no tanto de un hombre enfocado en los números y en la lógica. Sin embargo, vos decís, hay decisiones que salen de acá. Sí, sí. Las decisiones realmente difíciles son decisiones que tenés que tomar en la intuición. Si no, te la hubiera tomado una máquina, la hubiera tomado alguien antes. Digamos, las difíciles... Mirá, hay una frase de Ringo Bonavena, la gente no conoce mucho a un boxeador argentino, Ringo Bonavena, que decía, dice, si será ingrato el boxeo, que cuando suena la campana te sacan hasta el banquito. Claro, está lo mismo. Hay momentos que te sacan hasta el banquito, digamos, y vos estás solo y ahí tenés que tomar la decisión. ¿Cómo sos en esos momentos? Bueno, yo soy de tomar decisiones intuitivas, pero para un lado y para el otro. Ahora, esa intuición se construye alrededor de saber mucho del tema, no es que sea un intuitivo para cualquier cosa, pero es alrededor de temas que vos ya sabés, terminás construyendo, digamos, entender por dónde vienen los tiros o el camino o las cosas que tenés que hacer. Pero, por ejemplo, la decisión, cuando yo trabajaba en el BPS y me fui a trabajar con cosas más, yo no tuve ninguna duda. Yo sabía y sentía que tenía que seguir trabajando con Broda. ¿No le temés para nada los riesgos? No, no, digamos, bueno, tengo una personalidad con cierta tendencia a tomar riesgos, sí. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso empresarial? Bueno, algunos productos que no pudimos hacer, digamos, alguna gente que no conseguí desarrollar como yo quería. Tengo muchos fracasos. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y tu mayor fracaso personal? Todavía no vino. Todavía lo voy a tener, está delante mío. ¿Sí? Sí, mi mayor éxito también. Sí, las dos. Las dos. Bien, vos recién hablabas de que hay que saber mucho de lo que uno hace, vos criticás mucho al emprendedor de boliche, le llamás. Sí, digamos, tres flacos que se juntan y dicen, en este mundo tendríamos que hacer tal cosa, no anda, digamos, las cosas sofisticadas y modernas de hoy parten de la base de estar en la punta del conocimiento. Tengo una anécdota, tuve la suerte, yo me conseguí una persona con suerte, tuve mucha suerte en mi vida. Y una de esas era que mi mamá atendía a Clemente Stable, Clemente Stable, un sabio. Sí, sí. Mi mamá también era del BPS, digamos. ¿También trabajaba allí? También trabajaba allí. Ah, mira vos. Y sabía... ¿Tus dos padres se habían conocido ahí? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si se conocieron ahí, trabajaban ahí. Bien, trabajaban ahí. Y el asunto que Clemente Stable siempre iba a ser la cual mi mamá lo reconocía, le pagaba la pensión o la jubilación, no sé qué. Y un día dice, che, tengo un hijo, no sé qué, y me llevó a hablar con él. Fui al Instituto de Investigación Biológica de Clemente Stable, tenía 13, 14 años. La conversación que tuve con él me marcó para toda la vida. Contame un poco. Porque, bueno, llego, llego, ¿no? En ese momento estaba en la duda, ¿no? Yo tenía un problema vocacional, no sabía si quería ser... Ah, sí, ¿tenías un problema vocacional? Sí, sí. Ah, creí que no. No, sí, estaba en la duda. Estaba en la duda si quería ser campeón de la Fórmula 1 o premio Nobel de física. Ah, bueno. Eran las dos cosas que estaba... Ya te lo planteabas así. Estaba en la duda. Entonces, voy a hablar con Clemente Stable para que me decidiera si me dedicaba a la Fórmula 1 de física y dice, ¿y qué querés ser? Yo soy un gran investigador y el tipo me dijo, en estas palabras más o menos, pero Botija, mirá que para llegar a la investigación tenés que llevar al borde del conocimiento primero. Y te quedó marcado. Claro, digamos. Es decir, vos para llegar a investigar tenés que llegar primero al borde del conocimiento y después investigar. Entonces, para que se te ocurran las ideas tenés que llevar al borde del conocimiento. Tenés que saber mucho del tema y ahí se te van a ocurrir ideas realmente consistentes, digamos, o que sean realmente innovadoras. Algo que aplicás para el desarrollo de tus productos también, o por lo menos lo fomentás en la empresa. Sí, claro. ¿Qué te ha forjado ese carácter tan, no sé si decir seguro o de aspirar a grandes cosas, recién decías? O campeón de la Fórmula 1 o premio... Bueno, no sé, yo qué sé. ¿Pero tuvo incidencia en la crianza de tus padres o el carácter de alguno de ellos? Yo creo que sí. Yo creo que siempre, mis padres siempre me dieron muchísima libertad. Yo no recuerdo un rezongo, no recuerdo una de mis padres, no recuerdo... ¿Eras responsable vos? Bueno, no, más o menos. ¿Más o menos? Digamos, nadie me dijo que tenía buenas notas o malas notas, no recuerdo qué me dijo. Y yo, por ejemplo, en el liceo, los primeros dos o tres años fue un alumno mediocre, digamos. Fue un alumno mediocre. Y después me gustó. Pero porque te estimulaste o encontraste lo que querías. Sí, sí, porque me terminó interesando. Yo al principio tenía muy pocas cosas que me interesaran. Era un alumno que sobrevivió y nada más. Y después me interesó y bueno, llegué a ser abanderado y cosas por el estilo. Eso es muy interesante cómo hay gente, y pasa muchísimo, uno lo ve en estudiantes de todo tipo, que tienen etapas en las que son el peor de la clase y luego dan con descubrir ese talento o una motivación muy humana. A mí me pasó eso. A mí, digamos, tuve la suerte de tener muy buenos profesores. Los recuerdo, ¿no? Tornaría, COE, Infantosi, digamos. Fueron nombres que me quedaron grabados, ¿no? Del liceo estás hablando ahí. Del liceo, del liceo. Que te ayudaron. Sí, como que me ayudaron a descubrir que esos temas me gustaban, todos alrededor de ciencia, ¿no? Por eso la educación secundaria es tan importante, ¿no? Sí, vos sos defensor de apretar en facultad y en los primeros años me gustó eso de que no querés deberes en la escuela. Ah, sí. Pero es una lucha perdida porque todos dicen cuando vas a la entrevista, yo también pregunto para mis hijos, no hay deberes, dicen que no, pero después hay deberes. Perdida, perdida. La peleo siempre, ¿eh? Tenés cinco, así que habrás perdido, pero habrás seguido insistiendo. Sí, la sigo insistiendo. ¿Y por qué pensás así? Yo creo que en la primaria importa mucho más lo lúdico y jugar y tener tiempo para tener mucha libertad y hacer cosas. Y así como soy ferviente defensor de eso, que no haya deberes en la primaria, soy también ferviente defensor de que en la facultad los exámenes sean violentos, sean muy duros y que pierda mucha gente. Eso no convence a algunos de mis hijos que están en facultad. Me imagino. No caigo de los más simpáticos con esas cosas, pero bueno, creo que es así. Vos decís porque la vida después es tan dura como el examen. Claro, porque después, si vos aflojás en la facultad, después la vida es muy dura igual. Entonces, es lo mismo, la gente, mirá, con el fútbol lo entiende perfecto. Es lo mismo que vos hagas una pretemporada de fútbol. Los jugadores que van a la pretemporada no pueden caminar, los hacen correr en la arena, quedan muertos y nadie se queja de eso. Está perfecto. Porque si vos le haces una pretemporada en un spa, digamos, y sin hacer nada, después van a parar al campeonato y pierden. Entonces, yo prefiero que la pretemporada sea dura porque después lo que van a tener es dura. Prefiero que estén bien preparados para eso. Que estén preparados para eso, que no se tumben al primer gol. Exacto, porque después la vida es dura. Entonces, si no, lo estás engañando. Bien. Estudiar informática supongo que es un campo controlado, si se quiere, pero las organizaciones ya están integradas por seres humanos y ahí es un terreno más complejo. ¿Cómo te llevas con los seres humanos y cómo sos como jefe? Buena pregunta. Bueno, yo trato de... Con los seres humanos me llevo muy bien, digamos. Creo que tengo buena relación en general con los seres humanos, digamos. De vez en cuando alguna peleita, pero sobrevivo. Te vinculás bien. Sí, creo que sí. ¿Y cómo soy como jefe? Bueno, digamos, uno es muy difícil auto-evaluarse, digamos. No sabría decírtelo. Pero alguna protección tenés. Sí, creo que soy exigente y creo que una de las cosas que, digamos... Yo trato de dirigir desde el conocimiento. Yo hablo de las cosas que sé y dirijo una empresa porque sé de esa empresa. Yo no podría dirigir una empresa a galletitas. No me veo dirigiendo a otro tipo de empresas. Yo lo que hago y la fuerza de gerencial mía parte porque yo estoy en un tema que yo conozco en profundidad. Creo que a partir de eso es que es la base. Has estudiado dos modos mucho de las organizaciones. Es algo que te preocupa también. Aprender a manejarlas, a liderarlas, a motivar a la gente. Y decís que un equipo de trabajo es parecido a un grupo de rock. ¿Por qué? Bueno, digamos, hay mucha, digamos, tenés que tener una relación entre la creatividad, lo que tenés que hacer, cómo se lleva a la gente, digamos. Está muy relacionado, digamos, con todo ese tipo de cosas. Un poco uno se define en relación al otro también, como ser una banda. Sí, sí, sí. Y además yo creo que, a ver, creo que las empresas, o por lo menos como yo quiero que sean, que sean un conjunto de pares, digamos, que sean... ¿Es posible eso? ¿Realmente? Bueno, no, no, no. Es un objetivo que vos tendés a hacerlo. No es que sea exactamente así, pero vos con el paso del tiempo tenés que tender a que eso se consiga. A mí me gusta... Es decir, claro, mirá que esto se aplica a empresas de informática, por ejemplo. Lo que importa en empresas de informática es la creatividad. Importa en otras empresas cada vez más también, pero digo... Entonces, la única forma que vos tenés es que las ideas estén dispersas, que cualquiera te pueda dar una idea. Un flaco que recién empieza te pueda dar una idea. Entonces, la misma oportunidad que me dio a Brevan a mí hace treinta y pico de años, que yo era el último orejón del tarro y me dijo, a ver, ¿qué ideas tenés? Entonces, yo quiero dar eso a cualquiera que entre de la organización. Entonces, en ese sentido, una jerarquía siempre es mala, digamos, va en contra de eso. ¿Tenés varias políticas en tu empresa que hablan un poco de esto? Por ejemplo, un wiki, que es como un Wikipedia de Ardett. Nosotros tenemos una Wikipedia, para que tengas una idea, tiene... Interna. Interna, que tiene 16.000 artículos. Es una forma de transparentar también y de bajar burocracia para que la gente llegue a información, a documentos. Y que para cualquiera acceda y critique y cambie en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo. Sí, buscamos eso. Para mí, por ejemplo, tener un wiki es una cosa maravillosa. Toda empresa tendría que tener. ¿Fue una idea tuya? Sí. ¿También tenés otras cosas que uno... No, fue de otra persona. Fue de otra persona. No fue mi, ahora que diga, sí. Bien. También tenés, siempre se habla de las oficinas de Google, que tienen toboganes y juegos y nada más. En tu caso, tienen un wiki, no hay horarios tan establecidos. La gente puede eventualmente trabajar desde su casa. ¿Qué beneficios tiene esto? Porque cada cosa está hecho. Lo que apunta es que nosotros creemos en la gente y la gente cree en nosotros, digamos. Entonces, digamos, controlar el horario, por ejemplo, para mí es algo así como una falta de respeto. Es decirle al tipo que entra a trabajar y dice, yo no confío en vos, entonces marcame que voy a controlarte. Y también está la otra teoría que dice, el ser humano es hijo del rigor. Sí, a ver, ojo, mirá que otra vez. Yo te lo digo dentro del contexto de lo que es una empresa que necesita vivir de la innovación. Entonces, una persona, una empresa que necesita vivir de la innovación, que se le paga a la gente por tener ideas, no podés controlarla. No hay una forma de controlar por tener ideas. De todos modos, yo creo que en cualquier organización la gente tiene que tener ideas. Aún la que atiende un mostrador tiene que tener la idea de cómo tratar. Y sin embargo, yo veo esto, y quiero obviamente saber tu opinión, veo mucho sufrimiento humano en las organizaciones. Sí, claro. ¿Tú también lo ves? Sí, claro, claro. Sin embargo, es algo que pasa el tiempo y no se nota una gran corrección. Lo que pasa es que, mirá... Es más, a veces más por la galería, la política social, bla, 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 que en la interna. Muchísimas. Sí, claro. Pasan muchas cosas con eso. Una de las cosas que pasan es que nosotros tenemos muchos errores de la concepción de cómo tiene que ser una empresa. Digamos, entonces, a veces... ¿Cómo tiene que ser? Bueno, digamos, nosotros tendremos a pensar que una empresa tiene que ser la copia de un ejército, un mecanismo de comando y control. Digamos, hay unos señores centrales que están en un lugar cerrado y alto y que, digamos, bajan la línea, bajan la orden y abajo se ejecutan. Digamos, que son... La organización que funciona perfectamente para el ejército, porque si vos a un tipo lo vas a mandar a matar a otro, mejor que te obedezca. Digamos, entonces, eso es así. Nosotros tendemos a pensar que todas las organizaciones tienen que funcionar así. Y eso es, digamos, lo opuesto a las organizaciones donde yo quiero trabajar. Digamos, yo lo que quiero es parecerme al atelier de Picasso, digamos, o a la banda de rock, digamos, en donde eventualmente puede haber un maestro. Ahora, cada uno pinta lo que quiere. Digamos, entonces... ¿Te parece posible? De hecho, de la que lo aplicás. Sí, claro, claro, por supuesto. Por supuesto. A ver, por supuesto. ¿Y por qué no lo hace más gente si eso pareciera de que eso va a dar más felicidad y más productividad? Bueno, para un poquito, para. Eso no quiere decir que no haya conflictos, ¿no? Es decir, no te quiero vender y dices, mirá que esto es una cosa ideal. Digamos, yo a veces cuento a la gente, digamos, no me los cree, pero yo muchas veces me voy de arte caliente, pero recontra caliente. Es decir, me enojo con alguien, me voy caliente. ¿De acuerdo? Digamos, es decir, yo trabajo... ¿Qué cosas te hacen enojar tanto? Y bueno, a veces cosas que son, digamos, puntos de vista o cosas o estilos de comunicación. Pero yo trabajo y busco tener gente que me moleste. Digamos, yo busco eso. ¿En qué sentido? Es que me aporte otro punto de vista, que me deje enojado, que me deje, digamos, porque si no, no estoy recorriendo todo el abanico de posibilidades. Si yo trabajara con gente que lo único que me dicen es que sí y que lo que yo estoy pensando está correcto, digamos, lo único que estoy es encerrándome en un solo camino. Bueno, una cosa es que te moleste intelectualmente y otra cosa es que te moleste porque no sé lo que tiene que hacer. A tu tercer, cuarta molestia lo echará también. No, 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 no lo he hecho. No, 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 al contrario, digamos. Y a que te están viendo los empleados. Sí, claro, por supuesto. No, 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 estoy en la prueba viviente. No, no, yo, digamos, promuevo eso. Es una autodisciplina tremenda para mí, digamos, porque además yo tiendo a defender muy fuertemente mis puntos de vista. Pero lo necesito, digamos. Una empresa que busca cosas innovadoras tiene que tener gente que piense diferentes con estilos diferentes. Y eso va a traer conflictos. Y hay que desbancar. Ahora, el asunto es que tenés que buscar lo que sea constructivo. Que a the end of the day, vos, bueno, esto, digamos, la solución quedó mejor. Digamos, este tipo en algo tenía razón lo que estaba diciendo. Y ahora metemos esto y esto va a ser mejor. ¿Sos una persona introspectiva de masticar, de darle vuelta a la cosa sobre tu propia posición de tener tu autocrítica? Sí, soy bastante. Porque sos el jefe, él, jefe, ¿no? Sí, soy bastante, sí. ¿Lo trabajás de algún modo, algún, no sé, grupo de yoga, no sé qué, o en tus campos de golf? No, no, mirá, la gente me dice, ¿qué vuelvo que jugás al golf así te desestresás, no? Yo digo, no, voy a trabajar para desestresarme. El estrés que yo me como en el golf. Pero vos sos muy autoexigente. No, o me falta mucho talento, digamos. Si vos decís que te esforzás mucho, pero aquello no sale también como quisiera. No, no, no. ¿Cómo vivís la presión de ser el emprendedor de referencia, el exitoso? Porque eso también conlleva una presión para el ser humano, para el que se mira al espejo cada mañana y supongo que en algún punto también cansa. Nunca me pongo a pensar en eso. Yo, mi preocupación es, ¿cuál es la siguiente jugada? ¿Qué vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer nuevo? No, no me preocupa, no me causa ninguna presión porque no es un tema que pienso. ¿En ningún momento? No. ¿No tenés momento del año que digas, me voy abajo del cocotero? No, pero yo hago lo que me gusta, digamos. A ver, sí lo que hay es momentos de motivación y no tanto de motivación, digamos, como de creación y no. Hay momentos que la verdad que no se te ocurre nada, como aquí esa canción de Serrat. Y mejor que no, y no las fuerces, ¿no? Sí, vos decías por ahí en una nota que aprendiste a tolerar eso, de que bueno, no todo el tiempo voy a estar en el marco. Exacto, sí. Digamos, bueno, y hay momentos que no se te ocurre nada o que no estás muy motivado y ya está. No hagas nada que después vuelve, digamos. Yo creo que ahí lo peor es motivar. Yo una de las cosas que siempre digo, yo no quiero ser un motivador. Yo no quiero motivar a la gente. Pero vivís dando conferencias para motivar. No, yo no las digo para motivar. Yo quiero que la gente se automotive, digamos. Pero yo no quiero motivar a la gente. Van cada uno. Sí. Yo no quiero decir, yo soy un motivador. No me considero eso. No quiero eso. Hay que nacer con algo también para automotivarse. Sí, yo creo que la gente tiene una motivación interna, digamos. Lo que sí trato de hacer es que en una relación como Artec no haya desmotivadores, ¿entendés? Ahora, normalmente la gente entra, abre la puerta y está motivada. Lo que pasa es que después pasan cosas que lo pueden desmotivar. Y en eso sí trato de hacerlo. De trabajar ahí. Sí. ¿Y cómo viven tus hijos este hecho de ser hijos de alguien tan exitoso? Supongo que no es bueno. O no es lindo o tiene alguna cosa así. Que sos el hijo de Jodal. El hijo de Jodal. Sí. Constantemente. ¿Cómo lo sentís vos como padre? Bueno, mirá, yo supongo que no es bueno. ¿No lo hablás con ellos? No. No. No, porque tampoco tengo elección, digamos. Bueno, pero capaz que les ayudás a llevarlo. Puede ser. ¿En qué cosas te encontrás con tus hijos? Bueno, tenemos muchas actividades en común. Por ejemplo, mi hijo grande tiene 31 años. Por ejemplo, hacemos pesas juntos. Hacen pesas. Estabas con las pesas olímpicas, ¿se escuchó por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llevas? De que dejé los autos de carrera se me dio para hacer pesas olímpicas. Ya no corres carreras de automovilismo. Andarás en algún auto que te dé satisfacción. Sí, pero ando cada vez más despacio. ¿Vos sabés qué? Si es algo que el auto de carrera me dejó, después en la calle ando muy despacio. Nada que ver con lo que andaba antes. Ajá. Bien. Me impresionó mucho que contás que estás siempre conectado. En una frase, en una nota dijiste, no me desconecto nunca. A veces mis hijos me tienen que mandar un SMS para avisarme que está pronta la comida y estoy en mi casa. Bueno, antes era muy raro, ahora es al revés, ahora yo le tengo que mandar a ellos, porque ellos están más conectados que yo. Pero, ¿cómo lo vivís esto? Porque quizá también es algo positivo, negativo, ninguna de las dos cosas para vos. No sé, para mí es mi forma natural. Tu forma. Bueno, ahora tengo un nuevo tiempo. No recibís ningún reproche de tu señora, no sé, de tus amigos, pero ahí estés en algún lado, estás todo el día con la pantallita. Sí, 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 recibo alguna crítica y bueno, me defiendo como puedo. Igual seís convencido de que es así. Sí, ahora tengo una nueva conexión que es con el reloj, un reloj que me regaló Google y ahora entonces a más recibo las cosas acá, digamos. Tengo un nuevo método de conexión. Creo que en el fondo todos vamos por ese lado, digamos. Yo tengo, digamos, por mi propio trabajo estoy un poquito adelante de lo que le pasa a todo el mundo, pero hoy creo que están todos conectados. ¿No te molesta perder un poco de esa conexión interpersonal? No sé, que tu hijo te abra la puerta y te diga, papá, a comer. No, digo, también la tengo, pero, digamos, sí. No te joroba tanto. No, digamos, no creo que la haya perdido, digamos. Pero se ve, sacándolo de ti, te tomas un restaurante y ves cuatro personas y están las cuatro por el celular y no se miran a los ojos. Hay gente que le molesta, hay otras que dicen, no, me tienes sin cuidado. No sé cómo lo sentís tú. A ver, igual, por ejemplo, en casa tenemos algunas reglas. A ver. Por ejemplo, digamos, a la hora de la cena, nadie está conectado, no se mira televisión, digamos. ¿Y vos te sacas el reloj? No, no, pero no recibo nada, no puedo atender. Lo único que hago es los cuatro días que son los major de golf, quiebro la regla, lo cual genera un problema familiar monstruoso. Y ahí sí soy el jefe. Claro, ahí genera un problema familiar monstruoso porque aprende lo que es la injusticia. Otra enseñanza familiar. ¿Es cierto que dedicás tres o cuatro horas diarias a leer noticias? Sí, sí. Un montón. Sí, sí. Siempre fui muy curioso, digamos. Muy lector. Sí, sí. Siempre tuve, yo siempre tuve curiosidad por el origen del universo y si Casey Casirio se iba a casar con Isaurralde. Todo el espectro, soy discriminado. Sí, sí. Y bueno, en mi tarea es muy importante porque saber por dónde vienen los tiros es muy importante. Vos decís por ahí cuando leo ese bagaje importante de diarios, en fin, consumís mucha noticia, después sacás esa información real, decís vos, propia, de por dónde viene la cosa que no soy titular. Terminás creando esa intuición que te decía, ¿me entendés? De tanto leer, de tanto estar, digamos, terminás teniendo la intuición de que esto no va a andar y esto sí va a andar o esto tiene mejor posibilidades de andar. Eso te da esa intuición, digamos, con el paso del tiempo, con mucha experiencia. ¿Y cómo? ¿Dormís? ¿Muchas horas? ¿Pocas? Sí, por lo menos ocho horas. ¿Ah, sí? Sí. Si no duermo ocho horas, después tengo sueño todo el día. ¿Y cómo organizás el tiempo? Porque ponemos tres o cuatro horas diarias de noticias, tus ocho o diez, capaz, horas de trabajo, cinco hijos, el golf, Mirá, yo, ¿sabés? Digamos, yo tengo una cosa que está en mi personalidad, todavía no sé si es buena o es mala, pero tengo una capacidad enorme de concentrarme en una tarea. Cuando estoy haciendo una tarea, estoy haciendo solo esa. Al revés, las mujeres que dicen que haces mucha, bueno, yo no puedo absolutamente. Yo hago una sola y no... Por vez. Una sola por vez. Ahora, cuando hago esa, la hago con mucho, digamos, con muchísima concentración. Entonces, lo que hago es divido el día en esas tareas, ¿no? Cuando estoy haciendo en cada una... Ajá. Y, pero ir cerrando, ¿qué te descompensa? Porque sos una persona muy controlada, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te pone nervioso? Que decís, ¿esto me saca? Bueno, Fá, buena pregunta. Bueno, cuando a veces... Cuando estoy en situaciones que no puedo controlar o situaciones que, digamos, uno... Humanas, empresariales. Sí, en general, humanas o empresariales cuando uno no está bajo control, ¿no? O no tiene alguna, digamos, idea por dónde vienen las cosas. Una falta de control. Sí. Bien. ¿Y a qué juega Nicolás Jodal? Porque ya me habían hablado de la bandita. La bandita que primero eran las de banco. Sí. Y esta te la traes de Estados Unidos, ¿no? Me traigo una. Para que no te gotees los dedos. Sí. ¿Qué es como una manza a locos? Sí, es, digamos, juego, digamos. Podrías jugar con eso, con el anillo de matrimonio, pero esto es un juego mucho más peligroso, entonces yo juego con la... ¿Y a qué más jugás? Bueno, no, no. Jugar, juego al golf y juego, digamos... ¿Qué te entretiene, digamos? Y trabajar, jugar al golf, estar en casa... Me entretiene todo, digamos. Me entretengo solo, no tengo problema. El eterno curioso. ¿Qué estás leyendo ahora? Sí. Bueno, ahora estoy leyendo temas técnicos. ¿Ves en paralelo? Sí. Y... No, 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 en paralelo no. No, tampoco uno. No, uno por B. Ya es verdad que... No, temas muy técnicos, una cosa relacionada con SQL. Estamos creando una cosa nueva, estoy muy entusiasmado con eso, entonces estoy con un tema súper técnico. Te brillan los ojos. Pero estuve leyendo, digamos, un libro, estuve leyendo varios libros buenos. Uno se llama Antifrágil, que es un libro espectacular. Antifrágil. Antifrágil. Productos que no sean frágiles o humanos que no sean frágiles. Claro, lo que dice... No, lo que dice es que, mirá, nosotros... ¿Qué es lo opuesto de frágil, no? No, ese vaso es frágil, si sometido al estrés se rompe. Dice, ¿qué es lo opuesto a eso? Dice, algo que sometido al estrés es más fuerte. Entonces dice, no tenemos nombre para eso. Le dice un señor que se llama Taleb. Y sin embargo, hay muchas organizaciones o personas que bajo el estrés mejoran. ¿Tú? Nuestro propio cuerpo. Si vos querés entrenar para una maratón, uno podría decir, bueno, voy a entrenar una maratón. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a quedarme durmiendo todo el rato, comiendo mucha pasta para tener muchos carbohidratos y no moverme y el día de la maratón ir a correr. No corres ni nada. Es decir, la forma de correr una maratón es entrenar fuerte y someterle a un estrés cada vez más fuerte. Entonces, digamos, lo que dice este señor es una cosa que no había... Hay organizaciones que bajo estrés son más fuertes, no más débiles. Nosotros vivimos dentro de una de esas que es nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa a eso? Una idea, sí, sí, es una idea brillante. ¿La estás queriendo desarrollar o ya la... tú mismo? Sí, claro. Sí, sí, en parte. Digamos, el trato de ser antifrágil, digamos. ¿Y no es bueno tener un poco de estragilidad? No, no, lo que es bueno, lo que es malo es estar sometido siempre a un estrés constante. Si yo estar sometido siempre a un estrés constante es algo muy malo, termina quebrándote, digamos. Pero picos de estrés son muy buenos. Hay que aprender a controlarlos. Digamos, no, hay que aprender a entender que en determinado momento vas a tener mucho estrés. Digamos, en la época de las cavernas la pasamos bastante bombata, que venía el león, que teníamos un pico de estrés muy fuerte, digamos, y si sobrevivíamos se iba al estrés, digamos. Así que estás en eso. Entonces, grandes picos y después es la forma de crecer. Es la forma de sobrevivir. Ah, de crecer. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, Cecilia. A ti. A ti. A ti. A ti. ¡Gracias!